A las 13.40 horas del domingo 26 de febrero del 2023, hemos energizado la primera terna de la línea de transmisión de 500 KV Itaipú-Uguazú, obra estratégica del Gobierno Nacional para el desarrollo de nuestro país. Habilitamos oficialmente el nuevo y moderno Centro de Operación de Distribución Regional Central, que permitirá la operación integrada de las líneas de distribución de 23 KV, a fin de seguir agilizando las maniobras de reposición, beneficiando así a 148.000 clientes. A través del Convenio de Cooperación Técnica con el Banco de Desarrollo de América CAF y con fondos de la KFW de Alemania, realizamos un estudio técnico económico sobre ciberseguridad en la infraestructura eléctrica del Paraguay, a fin de identificar debilidades y riesgos en cuanto a la seguridad de los sistemas y planificar las mejoras necesarias. Iniciamos las obras de construcción de dos edificios corporativos en las ciudades de Yutu y Tabahí, Departamento de Cazapá, a través de los convenios de cooperación conjunta con la Caja de Jubilaciones de la Ande y los municipios de dichas ciudades, beneficiando a 70.000 clientes.